Música Jorge, tenemos una película que nos lleva a un pasado trágico que nos recuerda y nos trae al presente una época que vuelve, lamentablemente Bueno, contanos un poquito como surge la idea de hacer la película, este documental de esta tragedia que sufrimos en el barrio Barracas, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires Yo recuerdo esa tarde de febrero, un 5 de febrero, que Buenos Aires amaneció con esta tremenda noticia la muerte de nueve servidores públicos en un hecho, en un incendio de un depósito de información de empresas Me acuerdo de esas imágenes trágicas Bueno, años después también mi padre es economista y se dedica a cuestiones tributarias a denunciar las prácticas de evasión, de paraísos fiscales Y el productor Renato Meari, con quien había trabajado en otras películas documentales en el contexto de los Panama Papers, en el contexto de la aparición de un montón de cuentas y de información, me dice, bueno, ¿no te parece que podíamos hacer algo con eso? También tu papá, que sabe del tema Y ni bien me lo dijo, yo recordé Iron Mountain Iron Mountain, que estaba, bueno, sospechada de que ese incendio era intencional para ocultar información financiera y digo, bueno, empecemos a volver a investigar este tema porque creo que la historia es esa es una historia que tenemos que contar es una historia que involucra muchas aristas globales también de grandes empresas y también de gente de a pie de servidores públicos, bomberos digamos, para mí la imagen del bombero desde mi niñez siempre fue la imagen de que nos viene a salvar de que nos cuida y me parecía desgarrador que ante este hecho las mismas instituciones parecían darles la espalda en su búsqueda de justicia de los familiares, de familias desmembradas familias de la boca, del conurbano que en su búsqueda de justicia tenían que enfrentarse a un poder enorme poder de empresas el poder de una empresa multinacional con bases en muchos países del mundo donde paradójicamente habían sucedido también incendios por ejemplo en New Jersey, en Italia, en Londres en Canadá y muchos de ellos habían sido demostrados que habían sido intencionales o sea que, bueno, reuniendo toda esa información quisimos narrar, digamos, ese modus operandi cómo es enfrentarse a ese poder las prácticas de estas empresas para desligarse de responsabilidades y hasta engañar a las víctimas entonces es una historia muy cruda pero muy necesaria es de un pasado bastante reciente pero que, bueno, hoy en este contexto de un capitalismo feroz de empresas que no quieren ser reguladas no quieren pagar impuestos de una gran evasión que genera más pobreza más falta de educación que genera más desigualdad es una historia que comprende un montón de situaciones que nos resultaban importantes de reflexionar y de dar testimonio y también acompañar a los familiares en su búsqueda de justicia porque la causa viene hace años y no tiene grandes progresos habiendo un montón de pruebas habiendo un montón de indicios y teniendo material para poder condenar no sólo a las autoridades cercanas a la empresa sino a los responsables políticos porque, bueno, estas empresas recibían subsidios de la ciudad de Buenos Aires como empresas que se habían radicado en un polo tecnológico sin tener ninguna sin ejercer ninguna tecnología salvo ser un depósito que ni siquiera cumplía con las condiciones de seguridad requeridas para tal y que no sólo eso recibían dinero del Estado todo eso hace de esta película un tema realmente que involucra muchos temas que lamentablemente se reproducen día a día en otras en otras situaciones y bueno Bueno, Jorge esta esta tragedia ya cumple este año nueve nueve años ya y nos nos trae como decís vos a cosas que siguen pasando los familiares como decís vos siguen pidiendo justicia por los fallecidos hablando de los familiares cómo fue bueno juntarse con ellos los testimonios porque la verdad que muchos de las familias que están ahí siguen luchando por la justicia de quienes fallecieron y la verdad para mí son un ejemplo al encontrarnos con ellos vimos su necesidad de contar su historia de necesitar alguien que los escuche que 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 los acompañe que que dé cuenta de 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 su lucha su dolor la persecución que sufrieron porque realmente también se enfrentaban a intereses grandes y y yo mismo también en en el estreno que hicimos el año pasado con en el lugar con motivo del aniversario el 5 de febrero también en mi casa fue sobrevolada por un dron digamos fui también entendí que 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 este poder real es capaz de muchas cosas es amenazante pero bueno también no nos queda otra que dar ese testimonio que estar ahí con los que más necesitan y seguir reclamando justicia junto a ellos bueno nombrabas la proyección del año pasado que fue en el mismo lugar donde donde ocurrió la tragedia contanos cómo fue el reflejo de quienes se acercaron quienes estuvieron ahí compartiendo la película porque me imagino que era una de las primeras veces sobre todo los familiares que veían la película fue un momento único yo como realizador y director realmente nunca viví una una situación tan tan fuerte tan intensa tan emotiva porque fue fue realmente catártico también para el mismo barrio que que realmente tiene tiene una marca a partir de de ese suceso y vinieron los vecinos y esa cuadra frente al depósito se fue llenando con las sillas de las casas con estaban los bomberos estaban los familiares y realmente es tremendo y es algo que nunca se va a poder saldar pero también fue muy lindo sentir que estábamos todos ahí juntos apoyándonos y haciendo esa catarsis y bueno y también Cecilia Cecilia Arrod que para mí es es una persona tan comprometida tan generosa que realmente abrazó este proyecto y le dio su talento y su y su expresividad para contar esta historia y que sí acompañando el proyecto a todos lados sigue como realmente apoyando a las víctimas estando y la verdad que eso es realmente emocionante bueno ahora se va a poder ver se pudo ver también el año pasado además de la proyección en Canal 9 aquel día ahora se va a poder ver en los cines cuál es la expectativa cómo va a ser volver a este pasado que por suerte nos traes y nos refrescas para que no se olvide porque lamentablemente no en ese en ese tono pero nosotros muchos de nosotros nos madrugamos y nos enteramos de qué era lo que estaba pasando en Iron Mountain gracias a esta lamentablemente gracias a esta a esta tragedia así que ahora con la proyección de la película cómo ves mira es paradójico realmente la película y la tragedia sucede en un contexto también preelectoral en un contexto de de luchas de de intereses económicos muy fuertes de paradigmas de país y bueno increíblemente también la película llega a estrenarse en un contexto similar después de esas elecciones todos los recursos del Estado que estaban para controlar esas empresas fueron desmantelados realmente las autoridades de la HBC Martín todos volvieron a ejercer su poder las multas se condonaron digamos también la película expresa y quiere retratar un hecho un momento histórico que paradójicamente también da para reflexionar en el hoy en cuanto al país que queremos ¿no? Bueno Jorge te agradecemos mucho la entrevista y no me voy a ir sin preguntarte si a este hijo lo seguís acompañando porque la verdad que es para para que se vea en todo el país que se entienda que este tipo de situaciones sobre todo lo que lo que subyace debajo de todo lo que ahora seguimos viviendo porque sin ir más lejos en la Patagonia siguen pasando cosas totalmente tapadas por otras banalidades bueno si ya estás encaminado en alguna otra producción si estamos encaminados también en otra producción tal vez para una plataforma también sobre un hecho también muy fuerte que encierra pasado no puedo decir que porque pero si a mi el inicio en esta carrera se dio también paradójicamente haciendo documentales periodísticos y realmente me interesa mucho el contacto con la realidad con estas historias y también con respecto a Iron Mountain sé que todos los 5 de febrero voy a estar ahí que la película es uno de los hechos pero también es crear memoria es crear un testimonio y es acompañar todo este proceso es el largo camino de búsqueda de justicia que a veces nos llega pronto por los intereses por cómo esta justicia es intervenida por intereses y grandes grupos económicos pero pero confío en la memoria confío que siempre al final se va a lograr una justicia y eso se va a poder revertir muchísimas gracias no y contar objetivamente cómo fue todo todo el proceso de Iron Mountain que está esperando la justicia que me explique que no quede en la nada como tantas causas yo siento que esta gente murió en cumplimiento del deber no es poca cosa que que sea raro que va que trom a o a ¡Ahhh!